A mí me enseñó que soy mi abuela. Yo siempre voy a ir a esos sabores, a la mazamorra, a las pantrugas, a los polotos con rienda, pero dándole un toque moderno y siempre sabor, sabor, puro sabor. La pandemia fue súper dura. Un día más nos cierran y es como decir, no sé qué hago. El momento más crítico para nosotros significó un salvavidas. Como está el quicán, carbonás, lentejas, porotos, un arrocito con marisco. Tratamos de dar una comida por sobre todo sabrosa, abundante y que la gente cuando se come un plato de comida sienta el cariño que hay detrás. Gracias.